¿Y cómo es esto? Porque me parece... Bueno, ¿vos tenés una hija? Tengo un hijo roco de 10 años y una nenita nina de 4. Pero con la misma madre. Con la misma madre, sí. De este team somos de... Familias ensambladas. Claro. ¿Cómo es eso de separarse, volver a armar familia, volver a tener hijos? ¿Lo preguntás por algo en especial? No, yo digo porque... Estoy agotada. ¿Se vienen noticias de Juana? No, no, no. Yo porque también tengo hijos de distintos padres, pero, viste, tenés que llevar... Uno tarda en llevarse bien con el ex y poner los patitos en orden y volver a enfilarse y presentar al presente con el pasaje. Bueno, te terminas con la anterior, ya te peleás con esta vuelta. Y así vamos. Para mí hay que ser claros. A los hijos de la pareja hay que amarlos como si fueran propios y hay que educarlos como si fueran propios, ¿no? Como que las reglas de casa son para todos. Totalmente. Para los propios y los no propios. Y para los ex. Sí, y abrir el corazón y amarlos como si fueran de uno, ¿no? Verlos crecer y estar orgullosos por cada momento y acompañarlos en todas las situaciones de la crianza. ¿Con los actuales de los ex? ¿Qué tal eso? ¿Con los actuales? ¿Cómo sería? Los actuales de los ex. Las parejas de los ex. Llevarse lo mejor posible. Perfecto. Sí. Perfecto. No tengo nada que ver. ¿Cuál es tu política? Mi política es, no, si no fue, si no fue con uno, realmente yo le deseo, pero absolutamente la felicidad. Pero yo me imagino, por ejemplo, una ex tuya, que tiene una pareja. Llegás vos, abrazás a tu ex. Con el perfume que tiene. Con el perfume que tiene. O sea, queda... Lo descendieron a la C. Claro, lo dejás pintado. Te lo agameteaste de dar guapo. Yo, no, no. Aparte, si uno eligió en un momento, uno elige. Después no podemos estar castigando aquello que elegimos. El error fue nuestro, fue de uno. No. Pero además todo construye, ¿no? Las parejas que vivieron el momento que vivieron con uno, construye. Te digo, generalmente, con las parejas, de mis ex parejas, yo tengo buena onda. ¿Ah, sí? La onda, total. No pelea, no. Al contrario. Y vendo bien en el sentido de que yo elegí, elegí a alguien para estar y con la ilusión de que sea un camino largo. Sí. Y después no se dio. A mí me pasa lo mismo. ¿Sí? Sí, cuando suelto... Vos hace poco tuviste la ciencia. Cuando suelto, suelto. ¿Pero soltás rápido? No, no sé si rápido. Pero cuando se suelta, se suelta. Sinceramente me pongo contento. Pero vos superponés, además. Y trato de ser compuesto. Vos superponés. ¿Cómo se superponés? Vos no terminás de soltar que ya estás y después tenés que... ¿Qué pasa con vos? Es tipo medio rojelo tuyo, ¿no? No, no, no. Sí, se hace suelta, se suelta, se suelta. Sí. Se suelta, sí, sí, sí. Y cuando tuviste la fiesta de 15... Estaba el novio de Cari. Estaba Barbie. Sí. Nada, estamos todos en familia. La pasamos muy bien. Perfecto. Aparte, nada mejor esa imagen para los hijos. Es que la pareja de tu ex después cría a tus hijos. Sí, sí. Entonces, todo el amor que le den a tus hijos es bienvenido, ¿no? Como que le agradecés. Porque después es la persona, no sé, que lleva la mochila, que lo lleva a fútbol, que tiene fiebre y le da el remedio. Que muchas veces hace el rol de madre. Lo único que podés hacer es abrazar y decir gracias por lo que le estás dando a los míos, que son mi tesoro. Sí, sí, es verdad. Y ahora hablamos de ex, pensando en esto, que vas a ser tú.